¿Qué es el Ministerio de Agricultura y la Cancillería de Botsuana? Proceder a acelerar el desarrollo y la producción de alimentos de su país. Van a hacer una visita viendo numerosas organizaciones y organismos y gente en Argentina. Mañana van a estar en Castelar y van a tomar nota del Centro de Investigaciones de INTA en Castelar. Van a estar con otras autoridades del Gobierno Nacional. Esperamos poner rápidamente un plan de trabajo y probablemente en enero ya viajen los primeros técnicos argentinos a Botsuana para tomar nota de cómo es el tema del desarrollo en ese país. La Argentina tiene una capacidad manifiesta excelente de formación profesional, intelectual, de experiencia de trabajo a campo. El técnico argentino está absolutamente capacitado, tiene conocimientos, habilidades y oficios como para llevar adelante este tipo de programas. Y además la Argentina trabaja desde hace muchos años en programas de cooperación internacional, con lo cual no solo las personas sino que las instituciones tienen ya suficiente experiencia para poder trabajar en este tipo de programas. Gracias. 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 Gracias.